Increíble, la tarde, el día, la gente, todo, 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 espectacular, excelente, la verdad que la gente, todo, 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 muy lindo, muy hermoso. Y bueno, seguramente organizar un evento de estas características y ver los resultados a ustedes los pone más que satisfechos. No, sí, pero más de todo es porque esto no fue solamente de nosotros, nosotros tenemos el cuerpo de baile, pero sin la ayuda de ellos no habíamos hecho nada, la verdad, nada. Pero sí, 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 contentos todos, nosotros como los bailarines, ellos con el cencerro, que en realidad somos toda una familia, como siempre dice el ángel, tenemos que ser toda una familia y la verdad somos toda una familia. Y hoy se ve acá, esto es una familia y la verdad, el día, escuelas, como te dijimos la noche, tenía que ser un apuro folclore y fue apuro folclore. ¿Todas las escuelas que habían invitado pudieron acompañarnos? Sí, se cayeron dos escuelas, pero bueno, por cuestiones familiares de ellos nada más, pero las demás vinieron todas y bueno, y ahora tenemos que salir nosotros también a... Seguro, seguro, seguramente. Sí, Ángel, bueno, vemos mucha gente joven que está llevando adelante también lo que es el cencerro, seguramente con nuevas ideas y bueno, acompañados ustedes de aquellos mayores que comenzaron con esta institución. Sí, 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 como siempre lo digo, esto sin la juventud y un poquito también con la gente de antes que te van ayudando, encaminando, no se podría hacer. Siempre estamos abiertos a las ideas nuevas porque esto para que no desaparezca hay que hacer hasta lo imposible para que, como siempre digo, para que esto no desaparezca. Sin los chicos, tampoco nosotros nos podemos seguir adelante con todas las actividades que uno hace y la publicidad que le da todo esto, no solamente una jineteada o juegos de rienda como hicimos la otra vez, esto también atrae un montón de gente y ayuda para que venga la gente a conocer nuestra casa y poder brindarle toda la gratitud que ellos nos dan al venir y el sacrificio que también hacen para venir. Nosotros tratamos de volvérselo de esa manera, dando lo mejor de uno. Los artesanos también tuvieron un buen gesto con una familia que está pasando por un mal momento en nuestra localidad. Sí, la verdad que sí, ellos vinieron, me buscaron, yo estuve totalmente de acuerdo, en su momento no sabía, no estaba al tanto de lo que querían hacer ellos, pero cuando me propusieron dije que sí, denle para adelante. Como hace un rato lo dije también, la institución está para en lo que pueda ayudarlos, porque es una familia sancarlina y si no nos ayudamos entre nosotros, vamos a estar siempre apoyando, yo creo que podamos. Bien, bueno, más que positivo entonces, el balance que hacen del día de hoy. Sí, no, por favor, es algo, no sé, sin palabras, la verdad que es muy lindo vivirlo, me tocó bailar también a mí, así que es otra emoción, es algo, la verdad que le agradezco a Cristian que nos ha hecho bailar, gracias, gracias, eternamente. Cristian, y bueno, aprovechamos para decir que las clases de baile, conformando el cuerpo de baile, siguen de tu mano aquí en el Censado. Sí, martes y jueves a partir de las 20 horas, hasta, el profe no tiene límite después del final, pero son de, martes y jueves a partir de las 20 horas, sí. Gracias.